Con una inversión de 30.5 millones de pesos, se realizaron trabajos de rehabilitación en la avenida Juan Gil Preciado, en el tramo que abarca del anillo periférico hasta el ingreso al fraccionamiento La Cima en ambos sentidos. Nos faltan 400 kilómetros de calle en todos Zapopan, por arreglar. Vamos a ir poco a poco, vamos a empezar por los 100 kilómetros, primero en el año que entra y decirles que eso me entusiasma mucho", explicó el presidente municipal Juan José Frangé. La avenida cuenta ahora con cruceros seguros, banquetas con accesibilidad universal, ciclovías y algunos lugares con más iluminación.